La semana pasada hicimos el trabajo, el reportaje sobre la acusación que hay en contra del comunicador mercadólogo Pablo Ross. Mucha gente ha seguido el caso día tras día. Bien, nosotros hemos recibido en nuestras oficinas muchas llamadas de mujeres que fueron acosadas sexualmente por este personaje, pero que lamentablemente no quieren hablar por una u otra razón, o porque están casadas, o porque tienen miedo, como de hecho muchas de las personas que se han atrevido a hablar, pues también ya son acusadas de algunas cosas que uno realmente hace que entienda cómo la cultura machista impera todavía en el país en grados demasiado altos, mejor dicho, pero entre hombres y mujeres. No hay duda de eso, porque somos educadas con esa cultura y siempre echamos la culpa a la mujer por una u otra razón. Entonces entendemos que muchas de ellas no quieran hablar. De hecho, es sorprendente que tres comunicadoras importantes no quieran hacerlo, no quieran hacerlo por la razón que acabamos de explicar. Su testimonio realmente sería muy importante, pero entendemos que quieran guardar silencio, aun cuando no compartimos esa posición. Vamos a hacer un resumen de lo que ha pasado en este caso. Tenemos algunos testimonios en contraluz, otras que sí ha dado la cara, pero la mayoría de ellas definitivamente no quieren hablar. Y gracias a eso es que se mantiene la impunidad en estos personajes. Gracias a eso, este señor que era Vos Populi, que se dedicaba a eso, pudo continuar con sus fechorías por tanto tiempo. Porque una de las cosas que parece ser que manifestaba era tu palabra contra la mía. Y las mujeres se intimidan. Las mujeres no quieren estar en situaciones de alta dificultad, donde encima sean señaladas. Entendemos eso, pero entendemos también que es importante en este momento hablar. En Estados Unidos hay un movimiento que se llama Me Too, yo también. Y hay voces que aun cuando no hayan sido abusadas, pues hay voces que están dando la cara y dando su voz para ciertamente ayudar a la causa. De hecho, vamos a hacerlo también nosotros en República Dominicana con un grupo de comunicadoras que estamos sensibles con este tema y solidarias con estas mujeres que han pasado por esta situación. Vamos a ver este resumen de Pablo Ross, pero también vamos a tratar el tema del acoso sexual en las oficinas, en la iglesia, en las escuelas, en las universidades, en cualquier sitio. Porque el lugar no importa cuando el enfermo se encuentra dentro de ese local. Vamos a ver esta primera parte, la primera parte sobre lo de Pablo Ross, algunos testimonios y lo que ha pasado con el caso. El pasado martes, el juez del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, Alejandro Vargas, impuso tres meses de prisión preventiva en Najayo, hombres, al comunicador Pablo Ross por incesto en perjuicio de su hijastra. Según algunos medios de comunicación, la esposa del también mercadólogo afirmó en el interrogatorio que le practicó el Ministerio Público que su hija le había confesado que éste le había tocado y hecho insinuaciones sexuales. Sostuvo que cuando ella conversó sobre la situación con el comunicador, éste le admitió que era cierta la queja de la menor, comportamiento del que se arrepentía estaba dispuesto a enmendar. Estos interrogatorios que convencieron al juez fueron realizados bajo el sistema de cámara Jessel en la dirección de familias, un espacio destinado a que profesionales de la psicología realicen entrevistas evidenciales a menores en condición de vulnerabilidad, víctimas o testigos de delitos, conformado por dos áreas principales, una sala de entrevista y otra sala de observación, separadas por un cristal de visión unidireccional. Es en un circuito cerrado, esa psicóloga tiene un micrófono, por supuesto, que está escuchando lo que detrás de un cristal le están preguntando. ¿Quiénes conforman ese circuito cerrado? ¿Cuáles actores convergen ahí? Bueno, el juez o la jueza que le corresponda el caso debe de estar el imputado y su defensa técnica, aunque no es imprescindible, está el fiscal que acusa y están los padres de la víctima, del niño, niña o adolescente. Mientras el juez hace los cuestionamientos, la psicóloga escucha y le va preguntando de manera estratégica al menor y al culminar el proceso, la información queda grabada en un disco confidencial para uso exclusivo del Ministerio Público. Este proceso ayuda a que el menor no tenga que pasar el trauma de presentarse varias veces a una audiencia, ni se vea en la necesidad de enfrentar cara a cara a su acosador o agresor, por lo que el resultado de los interrogatorios ahí realizados son altamente confiables. Volviendo a la denuncia contra Ross, una mujer que prefiere mantenerse en el anonimato de las decenas que nos llamaron, cuentan que cuando iniciaba la universidad en 1994, alguien que conocía al controvertido comunicador le comentó que le estaba buscando una secretaria. Coordinaron una entrevista para un sábado en la mañana. Cuando estuvo en su oficina, este le comentó que era muy bonita para usar tanto maquillaje. Se paró de la silla, se puso detrás de ella y le dijo mientras le recogía el cabello que si se lo recogía se veía mucho mejor, por lo que la joven le quitó la mano de su cabeza de forma violenta y Pablo Ross volvió a su asiento y le preguntó si se atrevía a hacer algo que él le pidiera. Entonces, él me dijo, tú, ¿te atreverías a desabotonarte la camisa? Y yo me sorprendí. Él dijo, desabotónate la camisa. Pero lo dijo de una forma como tan, como suave, pero como tan firme, como si fuera, como si quisiera tapar la, como la agresividad, como esa firmeza en decir haz tal cosa, porque él es un enfermo, pues él se paró detrás de mí y él me hizo, él me iba a desabotonar en la camisa y yo, él me iba a desabotonar en la camisa y yo me espanté y yo hice así y le quité las manos y lo miré y ¿sabe qué? Casi que me caigo porque yo andaba con unos tacos y yo comencé a correr, a correr, a correr y cada vez yo iba corriendo, porque era un pasillo largo, y bajando la escalera y yo mirando hacia atrás, pensando que él me estaba persiguiendo. Le contó lo sucedido únicamente a su esposo, por miedo a que pensaran que ella se había puesto de atrevida. Señala que eso la marcó, nunca lo olvidó y que cada vez que lo veía por la televisión sentía rabia y cambiaba de canal. Otra víctima que nos contactó no se conformó solo con cambiar de canal, sino de incluso cambió de trabajo y de carrera debido al acoso que recibió varias veces de Pablo Ross. Cuenta que era natural para el comunicador mostrar fotos de mujeres desnudas en su celular, de hecho se lo mostró a ella, y en un momento le hizo comentarios directos y desagradables sobre su parte íntima. Pasé una vez dentro de la oficina, me dice ven a ver esto, estaba sentado en su escritorio, yo estaba enfrente y di la vuelta para ver qué era lo que me decía, lo que me quería enseñar, y le abrió su gaveta del escritorio y comenzó a sacar fotos de mujeres, pero sin rostro, solo eran sus partes íntimas, la vagina, y me dijo, esas son fotos de mis chicas, que son mías, muchas están fuera, otras están aquí. Generalmente el acosador lo que quiere es sexual, o sea, lo que quiere es tocar, lo que quiere es generalmente tener acceso sin ningún tipo de permiso, porque por eso acosa. Casi siempre comienza de manera psicológica para que la víctima se sienta totalmente tranquila. Es una persona que no acepta los límites, es una persona que no respeta las reglas, no respeta los espacios de la otra persona, la dignidad de la otra persona, el derecho al individualismo. Pero esta aparente obsesión sexual por parte de Pablo Ross no debería sorprendernos, si damos una mirada a sus redes sociales y el uso que hacía del hashtag sexo crudo para hacer referencia a comportamientos sexistas propios de hombres con conductas inadecuadas. Por ejemplo, el 10 de septiembre del 2010, a las 12.18 de la mañana publicó el siguiente tuit, para ser publicitario hay que ser poeta, criminal, enfermo, sexual y loco. Asimismo, el 28 de agosto del 2011, a las 9.15 de la mañana, tuiteó lo siguiente, muchas mujeres confiesan que dentro de sus fantasías sexuales está ser violadas. Ese mismo día, a las 9.18 de la mañana, tuiteó, cuando sales a los centros comerciales, es inevitable que te excites viendo gente bonita. Como este otro tuit, que lo hizo también el día 7 de agosto del 2011, a las 7.57 de la mañana, y dice, gerencia en domingo, si vas a tener sexo en la oficina, procura dejar la puerta sin seguro. Si no te atrapan, no tiene gusto. El acoso sexual es un comportamiento caracterizado por constantes hostigamientos de una persona sobre otra, sin su consentimiento. Hacer referencias e insinuaciones sexuales de conducta verbal o no verbal, en demanda de algún favor sexual. Su principal característica es la superioridad de poder del acosador o acosadora, generando intimidación por el control que ejerce en el medio donde lo aplica. Entonces, y por lo que describen las víctimas, y como lo definen los profesionales, es evidente que los comportamientos de Pablo Ross a través de los años, evidencian la actitud de un típico acosador sexual. Pero debemos hacer una diferenciación entre abuso, acoso y agresión sexual. Términos que muchas veces son confundidos y citados sin distinguir las características de cada uno. El acoso sexual consiste en la insistencia de una persona de manera verbal o no verbal escrita, haciendo uso de conductas sexuales sin consentimiento de la otra persona, y suele estar presente en relaciones laborales, religiosas, estudiantiles y otras. El delito de abuso sexual ocurre cuando una persona logra acceder al cuerpo de otra sin su consentimiento y sin violencia física, pero por coacción o haciendo abuso de su posición de poder. Mientras que una agresión sexual ocurre cuando una persona accede al cuerpo de otra de manera violenta, sin su consentimiento, con una finalidad sexual, como ocurre, por ejemplo, en las violaciones. Según cifras de la Dirección contra la Violencia de Género del Ministerio Público, durante el año 2016 se registraron en el país 6.441 casos de delitos sexuales en general, de los cuales 1.038 corresponden a casos de acoso sexual. Al año siguiente, 2017, ambas cifras disminuyen y se registraron 5.808 delitos sexuales, de los cuales 435 fueron de acoso. Con relación al año en curso y las estadísticas registradas hasta junio, en el primer semestre del 2018 se registraron 4.405 delitos sexuales y de ellos 435 fueron casos de acoso sexual.